Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Esta tarde vamos a hablar de muchos temas que preocupan a muchos ciudadanos, así como de las termitas, las terrazas, obras, el plan de transporte y muchas cosas más. Y para ello nos acompaña esta tarde María Fernández Lemos, concejala de Urbanismo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para comenzar, y viendo lo que había pasado ayer, tuvo lugar el pleno ordinario de final de mes. Entre las cosas que se llevaron a cabo se aprobó la modificación presupuestaria que tendrá que pasar por pleno. ¿Cómo nos calificaría o qué nos contaría del pleno de ayer? Bueno, en ese punto del orden del día, en esa moción que presentaron el Partido Popular pactada con el PSOE, pues simplemente decir que se trata de un paso más de esa asfixia que quieren hacer con el gobierno municipal, que quieren llevar a cabo, me parece, aunque es legal, antidemocrático y muy poco ético. Y no tengo nada más que decir, es un paso más en este acoso y derribo que están realizando. ¿Se puede decir que cada vez, cada pleno que se lleva a cabo, hay ya el temor ese de qué va a pasar, nuevas disputas, nuevas discusiones, que parece que es lo que más o menos predomina o lo que sale en la prensa después? Es más de lo mismo. Yo creo que es un bloqueo que a mí me parece completamente innecesario. Pueden pactar también una moción de censura y gobernar ellos sin ningún problema. Creo que les importa muy poco la ciudad y sacar adelante los problemas que tenemos, que están pensando en otras cosas que no es ferrol y que no es lo que prometieron a sus votantes en el momento de hacer campaña. En este mismo pleno, su compañera Rosa Méndez también tuvo un rifirrafe ahí con el Partido Socialista. ¿Cómo están las relaciones con sus compañeros del Partido Socialista? Yo actualmente no tengo relaciones con ellos. Ayer fue una vez más una acusación de transfugismo. Yo pienso que transfuga es aquel que abandona a sus compañeros del Partido, que siguen con el mismo programa que teníamos al principio, ejecutando y trabajando el programa que llevamos a pacto de gobierno y que son ellos los que han hecho oposición desde dentro del gobierno desde el principio. Oposición, inacción, falta de trabajo total antes y ahora. Y lo único que hacen es bloquear el trabajo de los demás. Creo que no se corresponde lo que hacen con lo que han prometido a sus votantes. Por otro lado, conocíamos que la reurbanización de la calle Río Subia va a terminar con ese tapón urbanístico. ¿Se prevé que este año ya vuelva a haber esa nueva comunicación entre barrios? Sí, sí, esperemos que sí. El plazo de ejecución de la obra no lo recuerdo bien, pero no es muy amplio. Y bueno, están los pliegos preparados para la licitación. Sabéis que estas licitaciones llevan su tiempo el procedimiento administrativo, pero yo espero que a final de año la obra pueda estar terminada. Por otro lado, la firma de la prórroga del plan de transporte metropolitano comentabais el otro día que no iba a impedir nuevos servicios a la ciudad. De hecho, se reunía el otro día en Santiago con el director general de movilidad de la Junta, Ignacio Mestre. ¿Cómo fue esa reunión? Bueno, pues yo la considero muy positiva porque me parece una persona muy receptiva. Conocía perfectamente el problema. Lleva poco tiempo en su puesto de director general. Y ese tiempo que lleva, bueno, pues se ha preocupado enseguida, ha llamado para reunirse con nosotros. Y entiendo que, bueno, que quiere dar solución a estos problemas. Están ahora con un arduo trabajo en el tema del plan de transporte metropolitano por la renuncia de las concesiones. Aquí nos afecta la de Monbus. Yo la veo como una oportunidad para el transporte público en Ferrol para poder modificar esas líneas que necesitamos, tanto en el rural como en la llegada naval. Y mejorar el transporte, tanto de la concesión que está ahora vigente, la de tranvías, como, pues a ver cómo sacan ese nuevo servicio a partir de agosto con las necesidades que tiene y que demanda la ciudad. De estas nuevas mejoras que comenta, ¿cuándo se van a poder percibir? Si es que se podrán percibir. Pues en agosto tienen que tener, bueno, en junio se supone que salen los pliegos a exposición pública y licitación. En agosto han renunciado, terminan las concesiones el 31 de agosto, en septiembre, tienen que comenzar a trabajar. Ha llegado más o menos el buen tiempo, aunque ahora parece que vuelve un poco el frío y la lluvia, pero han empezado ya a funcionar las primeras terrazas que se utilizaban en las plazas de aparcamiento. ¿Lo han solicitado muchas personas? ¿Cómo está siendo...? No sé exactamente el número de solicitudes. Sabéis que la ordenanza se modificó precisamente para eso, para que los establecimientos que no tenían capacidad en la acera para poder albergar una terraza pudiesen ocupar plazas de aparcamiento siempre y cuando haya un informe de la policía local que respalde esa ubicación. Y sobre todo en la zona de ultramar es en la que tiene mayor problema a la hora de ocupar las aceras, impedir el paso de los peatones. Y creo que, bueno, pues se han otorgado ya cuatro o cinco en este sentido. ¿Cuánto tiempo van a estar estas terrazas? ¿Para cuánto es el cariado? Son normalmente las de plazas de aparcamiento. Es una inversión que tienen que hacer los hosteleros bastante importante. Se consideran el depechamiento estable que decimos en la ordenanza y es anual. Es una licencia anual. Por otro lado, y otro de los temas que comentaba al inicio, es esa plaga de termitas que vuelven a hablar los comerciantes de la existencia aquí en el centro de la ciudad. ¿Cómo se está llevando este problema? ¿Cómo se va a solventar? Bueno, no hay ningún informe que alerte de una plaga. Simplemente en la primavera las termitas saladas. Las termitas no son visibles, sabéis que, bueno, son lucífobas y, bueno, trabajan en la oscuridad, ¿no? Pero si en primavera las termitas saladas salen a la luz y se aparean y forman un nuevo nido y entonces es cuando son visibles. El estudio que hay desde el Concello, bueno, existe un mapeo, ya lo dije, ya lo informé la semana pasada, pues es más o menos el de siempre. Hay pequeñas variaciones. Se sitúan, normalmente, los termiteros en parcelas que están vacantes y atacan a los edificios colindantes y, normalmente, son un indicativo del estado del edificio. Probablemente siempre atacan a los elementos que están en mal estado y hay que rehabilitar. Entonces, bueno, pues son indicadoras de eso, de un problema en la estructura de la edificación. Este aparecimiento de estos insectos, ¿a quién recae esta materia? La Concejalía de Medio Ambiente, parece que estamos así, que no sabemos exactamente quién debe tratar el tema. No, no, es un tema transversal como otros muchos que hay en el Concello, ¿no? Es oficina de rehabilitación, normalmente, la que, pues, es la que realiza este mapeo y la que hace el seguimiento porque, evidentemente, surgen en edificios con estructura de madera de los que están siendo rehabilitados o que tienen problemas, a veces también aparecen en expedientes de disciplina y, bueno, en el caso de tratarse una plaga, pues sí que en su momento, pues, habló de hacer un tratamiento a nivel de barrio que es bastante costoso y había presupuestos, yo creo que algunos que habían pedido de esta oficina de rehabilitación pero que nunca se llevaron a cabo, ¿no? Sí que se hizo una acción global en la zona de alrededor de la concatedral pero se realizó por parte de la diócesis. Para todos aquellos comerciantes o personas que tengan este problema, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, pues, evidentemente, hay empresas especializadas, yo me las he encontrado cuando trabajaba a nivel particular. Tendrán que avisar en algún organismo o hacer algo para que, con algunos comerciantes que hemos hablado comentaban que si les aparecía esa plaga a ellos, tenían el miedo de quitarla y como en otros sitios no se quitara a la vez, volviera a venir. Por eso hablaban de que a ver si se llevaba a cabo algún plan que fuera en conjunto y que hiciera que todo el mundo a la misma vez intentara erradicarlo en el mismo momento. Sí, bueno, en el caso de tratarse de una plaga habría que hacerlo, pues, tanto a nivel individual, ¿no? Los propios propietarios de las edificaciones, como a lo mejor intentar aportar el Consello o las asociaciones de vecinos con una acción a nivel de barrio. Pero no, estamos hablando, estamos haciendo, o sea, generando una alarma que yo creo que todavía no existe. No hay ningún estudio que diga que hay una plaga. Siempre existieron las termitas y, bueno, pues, son difíciles de erradicar como otros insectos que también existen en esta ciudad. Quedado claro ese tema, pasamos a hablar de otro de los temas también muy hablados que es esa plaza de armas. Fallado en marzo el concurso de ideas para esa remodelación, ¿se ha firmado ya el contrato? El contrato, ahí la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, están notificando a todos los concursantes, que es lo que había que hacer y una vez notificado se firma el contrato. ¿Cuál es el proceso a seguir? ¿Cómo van a ir los siguientes pasos para evolucionar y terminar con esa remodelación de la plata? Bueno, en estos momentos nos hemos puesto en contacto con el adjudicatario, evidentemente, que cumple con todos los requisitos, por eso hay una propuesta de adjudicación. Están muy ilusionados con el proyecto porque la verdad es que es un reto para cualquier estudio de arquitectura, hacer una intervención en un espacio como este y están trabajando ya, están adelantando trabajo porque tienen dos meses una vez que firmen el contrato, el plazo que se estipula es de dos meses para entregar el proyecto de ejecución. Una vez tengamos el proyecto sobre la mesa y esté aprobado e informado, tiene que licitarse la obra, es una obra mayor, evidentemente, el procedimiento administrativo de contratación de la obra también tiene su tiempo y posteriormente ejecutarla. ¿Se prevé que comienza a finales de este año ya? Con los plazos tal y como estamos, sería posible si el procedimiento administrativo fuese ágil, pero siempre surgen imprevistos. Yo espero que empiece a final de año, que esté adjudicada a final de año la obra. Aunque ya se ha comentado lo que se pretende hacer en esta remodelación, para aquellos que no se hayan enterado, ¿nos puede explicar un poquito cómo va a quedar la plata? Bueno, finalmente, el proyecto ganador del concurso es un proyecto muy respetuoso con el entorno, con el barrio. Yo creo que se ajusta bastante a los requisitos que se pedían, que son económicos, de adaptarse al espacio que tenemos y que no genere polémica, aunque la genera igual, dentro de la ciudad. Introduce un espacio libre, el verde, y yo creo que va a ser un espacio de convivencia que cumple todos los requisitos que tendría que tener. Se cuenta, ya tiempo atrás, se reunieron los ciudadanos para ir en contra de esta obra, porque suprimiría el parking, que ahí debajo se ha hablado con estos comerciantes y gente que estaba en contra del parking. Bueno, se han tenido muchas reuniones, asambleas, y sabéis, bueno, que es un tema muy debatido. El único razonamiento que hay es que el parking que existe ha llegado al final de su vida útil, no es válido. Una inversión en un aparcamiento en estos momentos, pues yo creo que ninguna empresa sabréis que se tendría que hacer mediante concesión. El ayuntamiento no tenía capacidad económica para hacer una obra de ese tipo, tenía que ser una obra con una concesión de explotación del aparcamiento. Es posible, pero la veo poco viable. Los contactos que hemos tenido con las empresas que se encargan de los aparcamientos, tenemos en esta ciudad dos aparcamientos, el de Cantón y el de la Plaza de España, gestionados por empresas privadas, con una concesión que no cubren la ocupación del parking. Tenemos plazas de aparcamiento libres, entonces la demanda que hay es muy válida, pero sería difícil ahora mismo que un concurso de un aparcamiento fuese viable. De todas formas, hay otros espacios en el entorno del barrio de la Madalena, en la periferia, que no interrumpan esa recuperación del espacio para el peatón, que es lo que nosotros estamos intentando impulsar, como son la plaza de Galicia, entre el Jofre y Correos, o en Capitanía, o incluso en San Amaro, que podrían ser objeto de la construcción de un parking. Y supongo que en un futuro, si esta ciudad evoluciona, como tiene que ser si existiera un aparcamiento. Hablando de presupuestos, ¿hay dinero para llevar a cabo la obra de la plaza de armas? Bueno, dinero tendría que haber, ¿no? Y los presupuestos también estarán sometidos ahora a la probacidad. Se el miedo de mucha gente. El otro día venía por aquí, por el plató, un empresario ferrolano, que nos comentaba eso. ¿Qué temía? Que no hubiera el dinero necesario para poder llevar a cabo la plaza de armas y que finalmente quedara a mitad. No, es un presupuesto muy acotado. Es un millón doscientos mil euros el presupuesto base de proyecto y no es un presupuesto muy elevado. Lo podemos comparar con cualquier otro proyecto que se ha hecho en esta ciudad. Sin ir más lejos, el último gobierno municipal del Partido Popular invirtió mucho más en la plaza de España, que ya estaba construida. Tiempo atrás había hablado de esa peatonalización que iba a comenzar en Semana Santa, finalmente no comenzó en Semana Santa. ¿Se prevé que haya peatonalización a finalizar el año? Bueno, yo siempre digo que por mí hubiese empezado ya hace tiempo, hace dos años casi, la peatonalización. En cuanto tengamos aprobada una ordenanza de regulación de estacionamiento y contratados todos los medios que necesitamos para hacer un seguimiento y control de esta ordenanza de regulación y de control del tráfico, pues haríamos el calmado de tráfico en el barrio de la Madadena, efectivamente, y recuperaríamos el espacio para el peatón, que es lo que esperamos nosotros. De eso mismo le quería preguntar. ¿En qué estado se encuentra la aprobación de esa ordenanza reguladora del estacionamiento? La hemos llevado a comisión en el mes de agosto del año pasado, junto con el plan de peatonalización, que fue lo que generó esa alarma colectiva. Ese proyecto preveía en el mes de agosto, evidentemente, decía que un buen momento, y era un borrador para debate con los grupos, un buen momento era posterior a la Semana Santa, cuando ya viene el buen tiempo, ya se aprovechaba este momento. Había tiempo suficiente en ese momento, pero sí que no hubo consenso ni ánimo, hubo un bloqueo más, como todos los que estamos sufriendo, y además, bueno, fue un poco más acusado, porque fue cuando rompió el gobierno municipal, y entonces paralizado en ese momento algunas cosas. El proyecto sigue siendo el mismo, el de la ORE, seguimos trabajando en ella, es entre seguridad y tráfico y urbanismo, para adaptarla a las aportaciones que fueron haciendo comerciantes y hosteleros. Tenemos pendiente también la apertura de esa urna, que hemos retrasado el desmontaje de la exposición para montarla en la plaza de armas, para estudiar todas las aportaciones que tenemos, pero muchas de ellas nos han llegado también por correo electrónico, y haremos un cribado de las mismas, para saber exactamente qué es lo que demanda la población, e intentar hacer un proyecto que cumpla con los requisitos que todos esperamos. De hecho, su compañero, el concejal de Seguridad y Tráfico, Álvaro Montes, comentaba el otro día que se iba a aplicar lo de el ORE en todo el municipio a la misma vez, no solo en la calle Magdalena, como se hablaba, o por eso. Claro, la ordenanza de regulación de estacionamiento es una ordenanza global que para toda la ciudad, lo que pasa que, bueno, evidentemente vincula a algunas calles peatonales, ese anexo de calles peatonales se puede modificar y ampliar en un futuro, y las zonas en las que el estacionamiento se ha limitado y de carga y descarga también se puede ampliar y limitar en un futuro, pero la ordenanza es una ordenanza global para toda la ciudad, no es una ordenanza específica para el barrio de la Magdalena. Y otro tema de los de la peatonalización para que se lleve a cabo es ese encuentro de lugar para aparcamientos disuasorios. ¿Se tienen ya en mente qué lugares se podrían utilizar para esto? Sí, en el proyecto que presentamos ahora en el mes de febrero hablábamos de varias parcelas, hemos tenido contacto con los propietarios, yo siempre digo que es una de las medidas que reclama la población, pero que yo no estoy muy de acuerdo en ella, en el sentido de que aparcamientos existen, en esta ciudad no hay problema de aparcamiento, y de momento pasa que hay aparcamientos de pago, nadie se cuestiona cuando va a otra ciudad a aparcar en parques privados y de pago, pero aquí sí que nos lo cuestionamos. Tenemos una ciudad que es fácil de pasear, es fácil de llegar al centro, no necesitamos llegar con el coche a la puerta de los establecimientos, y bueno, independientemente de eso, como es una demanda que sí existe, y sobre todo para dar servicio a los residentes, hemos hecho estudio de varias parcelas, y tenemos dos de ellas bastante avanzadas, hay que llegar a un equilibrio que sea sostenible la inversión que vamos a hacer con el alquiler de la parcela y el número de aplazas de aparcamientos que nos aporta, y bueno, sí que está avanzado. Para finalizar esta entrevista, cambiando un poco de tema, se hablaba de una posible cuarta remodelación del gobierno, ¿ve usted que le recaiga una nueva cartera? ¿A mí? Sí. En el gobierno no se habla de una cuarta remodelación, la única remodelación que puede haber sería una moción de censura, hay que entrar a otro gobierno, pero de momento no. Hablaban incluso que Alvaro Montes dejaría la Concejalía de Participación Ciudadana, que tal vez recaería sobre su uso, todo esto es una habladuría, sí que es cierto, pero bueno, ya aprovecho que está aquí y se lo comento para ver si es cierto, esos rumores que decía el alcalde que de ser así sería más adelante que por el momento, pero bueno, ¿usted se ve con una nueva cartera? No, no tenemos... Aparte de la que lleva, no quiero decir que le quiten esa, sino una más. No, nunca hemos hablado de eso, yo tengo buena relación con todos los miembros del gobierno y no hablemos de una remodelación en ningún momento, entonces bueno, pues las noticias, noticias son, rumores siempre va a haber. Tendremos que esperar entonces para saber si habrá esa cuarta remodelación o no. Bueno, por todo, muchas gracias María Fernández Lemus por acompañarnos esta tarde y contestarnos a todas las numerosas preguntas que he aprovechado ya que venía. Vale, muchas gracias. Y gracias a ustedes, ya saben que nos pueden seguir a través de nuestra página web, que les recuerdo es www.tvfroll.es, también nos pueden ver en nuestro canal a la carta de YouTube, que tengan muy buena tarde. ¡Suscríbete al canal!